Anita, esta es la última vez que voy a cantar. Sin tu amor no sé Lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote Y en las noches añorándote La noche, tu foto y soledad Son toda mi compañía Nosotras vamos a estar juntas toda la vida Yo no voy a ser la mujer más famosa de Colombia Y el mundo entero Que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta y se oye mi voz Te está llamando mi alma ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? No aguanto más, creo que partiré La soledad me espanta No quiero ver que mi vida se fue Y tú haciéndome falta Y tú haciéndome falta El silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta y se oye mi voz, te está llamando mi alma, cómo me haces falta, cómo me haces falta. No aguanto más, creo que partiré, la soledad me espanta, cómo me haces falta, cómo me haces falta. No aguanto más, no aguanto más, cómo me haces falta.